Cosas que me asombraron en el hospital al momento de dar parto en España. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero compartirles cosas que me asombraron al momento de dar parto en el hospital. Bueno, en primer lugar, al momento ya llegar, cuando ya llegó mi hora, pues tenía que ingresar, obviamente. Cuando ingresé, una de las sorpresas que pasó fue que me dijo la enfermera que atendía ahí, por favor, deja tus cosas afuera, todo con tu marido, con tu compañante, con lo que tengas ahí. Simplemente entra con tu documentación. Entonces, esto fue una sorpresa para mí, porque yo pensé que iba a entrar con todas mis cosas. Como en mi país, porque en mi país hay que entrar con todas tus cosas, aunque estás con tu compañante, aunque estás sola, hay que ingresar con todo, ¿no? Pero en este caso, no. Simplemente me dijo la doctora o la enfermera, la que atiende ahí. Pero eso sí, tráeme todos tus documentos, tus historias, lo que has llevado durante tu embarazo hasta ahora. Lo que todos tus documentos que te has sacado. Eso sí, tráeme, pero nada más. Entonces, fue una de las sorpresas que me pasó esto. Segundo, lo que me sorprendió muchísimo es que me hicieron ingresar a varias habitaciones. Primero fue para que me empiecen a ver cómo está la situación de bebé, si se puede dar parto natural, cómo va el proceso y todo ello. Entonces, te miran dos, tres encargadas que están ahí, especialistas, me imagino, te empiezan a mirar y estás cierto tiempo allí. Más que nada, yo les voy a contar mi experiencia, porque mío fue parto por cesárea. Primero, a mí no me daba ganas de dar parto natural. Mi cuerpo no reaccionaba, pero ya había llegado la hora, había pasado mucho tiempo y por lo tanto, pues fue un parto ya inducido, como dicen. Entonces, como les vuelvo a repetir, más que nada les comento mi experiencia. Y cuando me hicieron ingresar allí, había muchas personas, uno por aquí, otro por allí, otro por allí. O sea, varias embarazadas que ya estaban en este proceso del parto. Y yo en mi idea dije, seguro que vamos a estar al lado a lado, madre mía, uno va a gritar, otro va a gritar, no voy a aguantar. Entonces, yo estaba en esa preocupación, como en el hospital de mi país, pues así dan parto, uno por aquí, otro por allá, ¿no? Entonces, en mi imaginación fue así, ¿no? Pero luego, había varias enfermeras, como les digo, que atendían a cada paciente. Estaban, pues, nombradas, creo que por camilla o no sé qué. Y eran muy atentas, la verdad, qué te falta, cómo te sientes, cada rato te van preguntando, cada rato te van tocando. Y la verdad, con una sonrisa, con una carisma, en serio, esto me sorprendió muchísimo. Entonces, luego, después de ello, que yo, como les digo, pensé que era así, me cambian a otra habitación. A otra habitación donde que ya me tienen que producir inducción y todo ello. Y cuando yo entro ahí, otra vez vienen un montón de especialistas y yo, la verdad, asustada, pensando que algo pasaba, pero no, no pasaba nada. Simplemente, pues, me estaban revisando cómo va a ir todo el proceso. En este caso, ya estuve sola. Pensé que me iban a regresar al otro, al lugar que estuve al principio, al inicio, pero no. Ya me llevaron a otra habitación más. Entonces, peor me sorprendía, qué raro. Me llevaron a una habitación que habían dos camas, pero no había más otra persona. Así que aquí ya me hicieron el proceso, más ya parte de la inducción. La verdad, me gustaría compartirles en otro video esta parte de la inducción, cómo fue mi proceso. Entonces, ya, cuando ya me pusieron esas cosas para el parto de inducción y todo ello, como les decía, ya me habían llevado a otra habitación. Después de esa habitación, todavía me pasaron a otra habitación. Ya donde que yo me iba a quedar, pues, hasta el proceso más o menos del parto, ¿no? O sea, a la hora del parto, ya cuando sentía dolor y todo ello, ya ellos me podían ver y todo ello. Entonces, como había también ahí dos camas, yo pensé que íbamos a estar dos personas mínimo, ¿no? Pero no. Entonces, después de todo esto, ya me llevaron a otro más, a otra habitación más. En este caso, ya era para preparar el parto. O sea, la verdad es para perderse. Yo sé que muchos que estoy hablando se pierden y dicen tantos, pero sí, es así. Entonces, ya me llevaron a una habitación donde que uno ya puedes dar parto. Ya los doctores ya especialistas de eso, ya tienen todos los materiales al lado, en la habitación. Estás sola, no hay más personas. O sea, no hay más mamás gestantes, sino estás sola con tu pareja. Ya en este parte a tu acompañante también ya pueden hacer ingresar. Ya ingresa hasta ahí, a otros lados, la verdad, poco te hacen ingresar. Pero en esto ya te deja ingresar porque te permiten que el compañante esté a tu lado, cualquier cosa para que pueda llamar o lo que sea, ¿no? Entonces, ya te dejan ingresar. Entonces, prácticamente, aquí estás a 12 horas, si va a ser parto de inducción, para que vean, yo estuve 12 horas en esa habitación porque, pues, no podía nacer mi bebé. Porque, como les digo, me pusieron inducción, pero pasaron horas y horas y horas y nada. Pero en esta habitación ya me pusieron lo que es anestesia, lo que decimos comúnmente en mi país. Pero aquí tienen un nombre que me he olvidado. Ya les dejaré por aquí exactamente qué medicamento, o sea, qué me pusieron. Entonces, ya ahí me pusieron, a mi pareja lo sacaron porque dijeron que vas a desmayarte tú. En vez que tu mujer se desmaya, tú vas a desmayarte. Y eso, pues, a nosotros también nos incomoda o nos hace sentir mal o nos pone nervioso. Así que mejor afuera. Entonces, lo sacaron a mi pareja afuera para que me puedan poner por la espalda. La verdad, pues, es doloroso. Pero, la verdad, yo no sentí mucho con los dolores que yo ya tenía. Entonces, después de eso, obviamente, cuando te pones, tu pareja vuelve a ingresar normalmente sin ningún problema. Después de esto, como les dije, ya estuve mucho tiempo. Y todo ello, cuando ya no se pudo, cuando ya no pudo nacer mi bebé, obviamente me llevaron ya a cirugía. Ya te trasladan a otro lado. No es que en ese lugar que has estado van a ser tu bebé. Nada. Te mandan a un lugar especializado para cirugía. Entonces, ya ahí te hacen entrar, pues, la verdad, ahí da miedito porque a mí me dio miedito. Hay montón, ahí para asustarse ya, hay montón de personales donde que trabajan dentro de ello. Uno, obviamente, o dos, creo que son doctores especializados para la cirugía. Y todo ello, pues, me empezaron a atender. Uno, la verdad, lo que más me sorprendió en este parte fue que para cada cosa estaban los especialistas. Por ejemplo, a ti te daban mareos, había una enfermera. Te daba, no sé, dolor de cabeza, había otro. Te adormecía, tal vez no sé qué, había otro. O sea, cada personal estaba designado para que puedan hacer su trabajo. Por ejemplo, dentro de ello, la verdad, a mí nunca me pasó, pero esta vez no sé qué me pasó. Y yo, poco a poco, cuando me estaban haciendo la cirugía, el corte, empezó a doler mi cabeza y empecé a dar ganas de vómito. Entonces, la especialista de ahí me estaba mirando a los ojos, me estaba mirando y, claro, no me decía hasta que yo reaccione. Y yo le digo, señorita, ¿por qué? No puedes hablar también tanto porque ya estás con todos ahí. Ah, ya, mira, me acordé, el epidural. Eso me pusieron a mí. Entonces, yo le digo, señorita, y cuando ya le digo nada más, antes que dijera que tengo ganas de vomitar, me dice, ¿quieres vomitar verdad? Me dice, sí, le digo. Entonces, me empieza a poner, no sé, qué medicamento serán. Eso, la verdad, yo no sé. Me pusieron y te juro que en un segundo me paró el ganas de vómito. En un segundo. Entonces, así que para todo había personal y ellos, claro, me estaban cortando y todo ello y no sentí dolor. La verdad, pues, todos sientes lo que te hacen, cómo es el proceso. Todos sientes, pero dolor no sentí para nada con el epidural que ya me habían puesto anticipadamente. Tuve suerte de ponerme esto porque yo para el dolor de parto, para resistir, porque ya el dolor era demasiado, porque mucho tiempo permanecí en el hospital. Yo le dije que me pusieran, pero no fue porque iban a ser necesaria, nada, sino que puse por eso. Pero fue buena mi decisión porque al final ya casi como emergencia, porque ya llega la hora y te llevan los doctores ya al cirugía. Entonces, para que te pongan, después de pasar tanto dolor, imagínate epidural, ya es preocupante, ¿no? Entonces, yo mejor decidí anticipadamente. Así que fue más fácil mi proceso por esta parte. Entonces, amigos, mi sorpresa fue en el momento de sensaria, pues, que había muchísimos personales especializados para esto y para no pasar muy mal. Todo me trataron muy bien, mi bebé nació y cuando mi bebé nació, también en mi lado lo limpiaron, me hicieron ver y todo ello. Después de ello, me trasladaron otra vez a otro lugar ya donde cabían varias mamás que ya habían dado luz. Entonces, cuando llegué a este lugar, yo sentía mucho frío, me sentía helada. Entonces, le digo, señorita, yo siento frío. Justo ya nació mi bebé en septiembre, como que estaba empezando a hacer frío y todo ello, pero no sé, a pesar que el ambiente estaba caliente, yo sentía tanto frío. ¿Y qué pasa? Yo le digo a la encargada de ahí que siento mucho frío. Y mi sorpresa fue que todos empiezan a comentar y dicen, la señorita, la mamá, aquí te dicen, mamá, siente frío. Y qué pasa, tienen unas bolsas especializadas que no sé, le inflan, no sé qué hacen. La verdad, yo no sé cómo se llama ese material, pero la cosa que me ponen, me tapan y empiezo a calentar automáticamente. Son unos tipo plásticos, o sea, te tapan todo esto y empiezas a calentar en una. Entonces, esto, la verdad, me sorprendió muchísimo y yo nunca había visto, así que fue una sorpresa para mí y la atención mágico. Bueno, aquí me tenía que recuperar más o menos hasta sentirte bien, hasta, pues, uno mismo, ya dices que estoy bien. Pasaron como dos, tres horas, creo que obligado estas dos horas, pero de ahí puedes estar más o puedes irte en dos horas. Yo estuve casi dos horas media por el mismo frío que sentía y todo ello. Una vez que ya yo me sentí bien, yo dije que ya me siento bien y todo ello, ahora sí ya te trasladan a tu habitación que te han asignado para ti para que te quedes durante, pues, los primeros días de recuperación. Entonces, ahora sí ya me llevan a la habitación y ya puedo encontrarme con mi bebé, ya está ahí con el papá y todo ello. Así que, pues, esta parte también me gustó muchísimo porque había una habitación con todo. La verdad, especialmente ya para nacidos en este parte porque las habitaciones más anteriores que estuve no había cosas para bebé, pero en esta habitación ya había todo para bebé. Había ya su cunita para que duerma, había todas sus cositas del bebé, algunas mesitas, la verdad todo, ya prácticamente todo. Para que bañes al bebé, para todo, la verdad, como les digo, especializado ya esta habitación hecho especialmente para los bebés. Entonces, ya donde que aquí, pues, ya me quedo con mi bebé, ya muy tranquila, todo muy bien, todo muy limpio y todo. La verdad, esto también, otro que me sorprendió es que cada tarde o cada mañana entraban personal de limpieza y lo limpiaban todito. Bien limpio, te dejaban impecable. Ellos, la verdad, no te dicen hoy por qué ensuciaste, por qué moviste esto, por qué botaste esto. No, no te dicen, te limpian todo. La verdad, te dan, pero, lo suficiente, los pañales, te dan lo suficiente, la ropa para ti, como para el bebé, para todo. Pues, ojo que mamá también cuando tú das parto, pues, necesitas, ¿no? Cosas de higiene y por lo cual todo esto te van a dar. En otro video ya les compartí que ustedes, si hace falta, pues, tienen que pedirlo y todo ello y qué cosas tienen que tener ahí. Es lo que deben llevar comprando o no deben llevar. Así que todo esto también ya les compartí. Entonces, amigas y amigos, me sorprendió estas cosas a mí en el hospital y aparte también me traían comida, las horas indicadas y todo ello. Otra parte también, en parte de la comida, a mí lo que me sorprendió muchísimo, ya me traían pescado. Así es, porque en mi país, cuando una mujer da luz o tiene heridas, te prohíben pescado, o sea, te dicen que te va a infectar la herida. Y a mí me traían pescado y yo le preguntaba a la persona que me traía, le digo, ¿y si puedo comer esto? Y me dice que sí, que puedes comer perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, la verdad, yo sé que ustedes cuando van al hospital se van a sorprender como yo muchísimo, porque te van a traer pescados y comidas que en tu país posiblemente una embarazada o una cesareada no debe comer. Así que esto me sorprendió muchísimo. Bueno, amigos, hay cosas que posiblemente me he olvidado contarles, pero ya les estaré conversando, les estaré compartiendo. Déjenmelo saber, cualquier cosa, comentario de este video. Cuéntame también sus experiencias, si ya son mamás que ya tuvieron sus hijos aquí en España. Bueno, amigos, sin nada más que decir, me despido. No olviden de suscribirse aquí abajito y también seguirme por mis redes sociales como Chascaliza. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.